Hola y bienvenidas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. En el video de hoy vamos a poner a prueba la línea de la marca Carnier Rizos Poderosos. Estos productos me han pedido muchísimo que los pruebe, así que aquí lo tienen y vamos a ver qué tal funciona. Y como ya es costumbre, voy a dar comienzo leyendo lo que nos dice el sitio de los productos y estando checando hace ratito. Del shampoo, el acondicionador y de la crema para peinar es exactamente lo mismo. La fórmula de fructis con proteína de fruta, aceite de coco y aminoácidos refuerza el pelo, define más los rizos y reduce el exceso de volumen. Pues bueno, vamos a ver si lo cumple. Y en cuanto a los ingredientes, yo los tengo anotados y de shampoo, el acondicionador y de la crema para peinar son casi los mismos. Los principales son las ceras, glicerina, extracto de manzana, ácido salicílico, vitamina B3, B6, ácido cítrico, extracto de caña de azúcar, aceite de coco, proteína de limón, proteína de trigo, extracto de limón, extracto de camellia. Contienen sorbato de potasio, que es una sal que va a actuar como conservador, ya que recordemos que Garnier, la mayoría de esos productos ya no contienen parabenos. Y algunos otros ingredientes químicos orgánicos. El shampoo y el acondicionador están libres de siliconas, a diferencia de la crema para peinar que sí las contiene. Esto me pareció relevante, ya que si tú estás en búsqueda de productos libres de siliconas, puede ser una buena opción el acondicionador y el shampoo. En cuanto a los ingredientes principales del aceitito, control y definición, es que contiene aceite de fruta, principalmente de mango. Yo estaba viendo aquí, tratando de leer los ingredientes, pero están súper súper chiquitos y en el sitio no vienen tampoco descritos. Y lo único que pude alcanzar a leer es que contiene aceite, aceite de mango. Ok, hablando del costo, a mí el shampoo de 350 mililitros me costó 29.90 pesos mexicanos aproximadamente. El acondicionador yo lo encontré por 41.90. El de 650 mililitros me parece un buen precio por la cantidad que te estás llevando de producto. La crema para peinar la encontré aproximadamente por 33 pesos mexicanos. Y el aceitito cuesta más o menos 90 pesos. Este yo no lo compré, me lo regaló la marca, pero cuando fui a buscar los demás productos y cuando voy al súper, realmente nunca lo vi y creo que es un poquito difícil de encontrar. Y bueno, pues hagamos la prueba de aroma, que para mí es como que la que más disfruto. Los productos obviamente huelen a coco, es su principal ingrediente. También me parece como que coco con limón y ya viendo a detalle los ingredientes me parece que también predomina mucho el aroma cítrico. La verdad no es un aroma que a mí me encanta, yo prefiero un poquito el coco más dulce a la combinación cítrica. Así que, bueno, no me fascina, pero tampoco huele mal ni nada. Yo creo que huele bastante bien. Los tres productos no huelen al otro día ya a coco. Esto podría ser bueno si, como a mí, no te gusta el coco cítrico. Si sí te gusta el aroma y si tienes oportunidad de olerlo, no huele ya al otro día, ni siquiera cuando te lo enjuagas. Se pierde por completo el aroma, así que, bueno, eso pasa. En cuanto al aceite, por otro lado, es otra historia. Huele a las frutas riquísimo. No predomina el aroma a mango, pero, ah sí, huele delicioso. ¿Por qué no pusieron este aroma en esos tres? Y mi opinión en cuanto a los productos, voy a comenzar con el shampoo. Me gustó la espuma que hace, si sientes que limpia el cabello. Lo que no me gustó tanto es que contenga ceras. Yo huyo de shampoos con ceras porque si tú dejas residuos en tu cuero cabelludo cuando sudas, puedes tapar tus poros. Así que, para mí, este shampoo sería un no-no. Por otro lado, cuando enjuagas el shampoo, también se siente súper tieso y enreda muchísimo el cabello, lo que hace que el acondicionador no deslice para nada bien y te cueste mucho trabajo desenredar el cabello en la ducha. Así que, yo estos productos no los disfruté para nada aplicándolos. Cuando secan y utilizándolos solos, yo creo que funcionan bien si hay una definición, si te puedes salir a la calle sin mayor problema. Pero, la aplicación, la verdad, la verdad, no me gustó. Hablando del aceite, pues es un aceitito. Tiene varios usos que puede ser antes del shampoo, antes del peinado, como toque final. Y darle un retoque a tu cabello para quitarle frizz y dar brillo. Pues sí, del aceite no hay mucho que decir. Me gustó, el aroma es muy rico. En cuanto a la crema para peinar, me gustó su aplicación. No sientes grasoso el cabello, tampoco te deja una textura pesada. Y eso me gustó. En cuanto al frizz, siento con muchos pelitos parados toda esta parte de mi cabello. La definición me gustó únicamente como de esta parte hasta las puntas. Como les vuelvo a decir, no se siente grasoso o con la sensación acera que a mí en lo personal no me gusta. Y bueno, pues en cuanto al resultado, pues es el que pueden ver durante todo el video. Lo que más me gustó fue la crema para peinar. Yo creo que le da una buena forma al cabello. No se siente pesado, no se siente tieso. La fragancia no dura y no controla el frizz. Así que, pues... ¿Y qué calificación le ponemos a la línea Rizos Poderosos de Garnier? Yo creo que un 6 porque se desempeñó así. Yo creo que 50-50. Hubieron cosas buenas, otras no muy buenas. Y les tengo que platicar de una experiencia personal. Y obviamente no puedo generalizar. Pero yo padezco de dermatitis. Así que aplicando el acondicionador, ya que paso unos 4 minutos en la ducha. Una vez que enjuago el cabello y todo. Luego, luego me picó la mano. Ahorita me super arde. No sé si puedan verlo. Tengo muy rojo. Me pica. Me arde. Así que... Obviamente no puedo decir que a ti te va a irritar la piel o el cuero cabelludo. Pero que si tienes la piel muy sensible. A lo mejor sí en alguna parte de tu cuerpo puedes notar irritación. Y qué decir. Si padeces de dermatitis en el cuero cabelludo. Yo creo que no sería una buena opción. Porque sí creo que la línea puede irritar la piel fácilmente. Y tomando en cuenta que no huele durante todo el día. Que deja el cabello tieso el shampoo. Que lo enreda. Que el acondicionador no desliza tan padre. Que la crema para peinar no controla muy bien el freeze. Yo creo que... Que sí. O sea... Es una línea muy básica. Y bueno. Lo personal que les digo de la reacción que tuve. No me gustó. Así que pues... Pues lástima. Y bueno. Pues por mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado. Que les haya sido útil. Si fue así por favor regálenme de editoria. Para saberlo. Saben que me ayuda muchísimo. No olviden comentar alguna otra marca o producto que les gustaría que probara. Suscribirse. Visitarme en mis redes sociales para estar en contacto. Nos vemos en la próxima. Y que tengan una excelente tarde. Bye. Bye. Bye.